Ay, no. Le tomó fotos cuando tuvimos relaciones y las subió a la red. No es cierto. Ay, la arrastrada ya quiere llorar. Eso debiste haber prensado antes de traicionar a tu amiga. Me cae que no estás refrecida con el conserje porque su esposa te sacaría los ojos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Que Aranza sea nuestra puerquita! ¡Ay, ay, ay! ¡Silencio! ¿Qué pasa, Aranza? Nada muestra nada. ¿Quién puso ese comentario de su compañera en el pizarrón? Bueno, como nadie me va a decir la verdad, todos tendrán que traerme un trabajo sobre las consecuencias que puede causar el bullying. ¡Todos! ¡Menos Aranza! ¿Qué? No, no es justo, maestra. Aranza también debería de hacer el trabajo. No, ella no tiene por qué hacerlo, ya que es ella la que está sufriendo de bullying. ¿Sí? Y como a pesar de que ya hemos hablado del tema no entienden que el bullying puede causar daños graves, por eso van a hacer ese trabajo. Lo que dice en el pizarrón no es bullying, maestra. Es la verdad. Aranza es una rastrada. No te expreses así de tu compañera. Yo no tengo la culpa de que Aranza sea una baja novios. Y si no me cree, pregúnteselo a Penélope. A pesar de ser su mejor amiga, se metió con su novio. A ver, a ver, allá, allá, allá. ¡Silencio! Si lo que dices es verdad, y Aranza está haciendo mal, con agresiones no se solucionan las cosas. Así que les exijo que respeten a su compañera. ¿Quedó claro? Dime qué está pasando entre tú y tus compañeras. ¿Es cierto que tuviste que ver con el novio de Penélope? Claro que no, maestra. Todo es un malentendido, pero es que ellas no me quieren escuchar. Aranza, no es la primera vez que se te acusa de meterte con el novio de otra joven. Los problemas que has tenido han sido por lo mismo. Lo sé, pero yo no he hecho nada, mía. Aranza, no te quiero acusar. Pero te pido que recapacites por qué algo estás haciendo mal. ¿Por algo te están agrediendo? ¿Entonces va a permitir que me hagan bullying? Por supuesto que no. Pero quiero que te des cuenta que tus acciones son las que te han llevado a esta situación. No, yo no he hecho nada. Son las chavas del salón las que me tienen envidia. Es con ellas con las que tiene que hablar. ¿Ahora qué voy a hacer? Hasta la maestra ya está dejando de creer en mí. ¿Qué quieres, Marcos? Ya te dije que no me interesa hablar contigo. No, no, ni te emociones. Que no te llamo para rogarte. Bueno, ¿y entonces qué quieres? Quiero que veas lo que puse en tu red social. Ya aprenderás que conmigo no se juega. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tengo fotos cuando tuvimos relaciones y las subió a la red. No es cierto. Tu fama de zorrita ya se supo en toda la secu. Te metiste con el novio de una chava y ya te quemaron. Eso te pasa por ofrecida. Con tal de bajarle el novio a las demás, no te importa que te tomen fotos. Eso solo le hacen las arrastradas. Bueno, ya no se metan conmigo. No nos gusta que las chavas como tú vengan a la escuela. Así que vas a tener que pagar tu cuota. Vas a ser la esclava de todas. Y ni trates de negarte. Ya, déjenme en paz. Yo no les he hecho nada. ¡Cállate, esclava! No te hemos dado permiso de que hables. Y lo primero que vas a hacer va a ser cargar todas nuestras cosas. Y cuidadito y tiras algo porque te partimos la cara. ¡Ándale, ándale! ¡Revántalas! Escógelo. Sacúdense el polvo, ¿no? Por favor. ¡Rápido! ¡Apúrate! ¡Rápido, rápido! Le falta la mía. ¡Apúrate! Que ya va a llegar la maestra. Pon las mochilas en nuestros lugares. Te vamos a tratar con una burra porque eso eres un animal. ¡Órale! Y ya no sabes nada de andar de chismosa. Y pones mucha atención en la clase porque mañana nos vas a traer la tarea toda. ¡Ándale! ¡Las mochilas! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡La voy! ¡Esa no voy a salir a jugar! ¡Ya! ¿Por qué no puedo? Por favor, no me obligues a ir a la escuela. Tienes que ir, Aranza. ¿No vas a dejar de estudiar? Ay, es que no me siento bien. No me trates de engañarte. Conozco perfectamente bien y sé que tú no estás enferma. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Entonces, si no pasa nada, vístete porque ya se está haciendo tarde. Ay, mamá, por favor, te lo suplico. No me obligues. O me dices qué está pasando o vas a la escuela. Tú decides. Es que... Mamá, es que si voy a la escuela me van a pegar. Todas las chavas del salón la traen contra mí. Por eso no quiero ir. ¿Así que te siguen haciendo bullying? Esto ya llegó demasiado lejos. En este momento le voy a ir a poner una solución. Ya no me vas a servir para nada. Seguro mi mamá no va a permitir que regreses de escuela. Buenos días, Penélope. Buenos días, maestra. Penélope. Siéntate, por favor. Quiero saber qué es lo que está pasando exactamente con Aranza. Las agresiones hacia ella cada vez son mayores. Incluso Tane y Gisela que también eran sus amigas también la atacan. ¿Es cierto que Aranza besó a tu novio? Sí, maestra. Es verdad. No es la primera vez que Aranza tiene un problema de este tipo, ¿verdad? ¿Y si se atrevió a meterse con tu novio siendo tu amiga? ¿De seguro sí está interfiriendo con las relaciones de las demás? Yo no lo quería aceptar. Pero ahora sé que es así. Aranza no es mala persona, pero hay algo en ella que hace que siempre se fijen chavos que tiene novia. Yo por eso le he pedido mucho a la Virgen de Guadalupe que mi amiga se dé cuenta que está haciendo mal. Aranza tiene que entender que no está bien quitarle los novios a las demás. Y no solo porque lastima a otras personas, sino también por el daño que se está haciendo a ella. ¡Ya perdió en las cosas! A ver, son unos inútiles. Yo les voy a ayudar. Vaya, con que tenemos vecinos nuevos. El vecino no está nada mal. ¿Dónde pongo esta caja, mi amor? Ponla ahí, amor. En cuanto bajen la cajonera, la acomodo. Qué fuerte eres, Paco. Se ve que vas al gym. Me gusta hacer ejercicio. Después me voy a inscribir a un gimnasio de por aquí. Pues queda uno muy cerca. Si quieres, después te llevo. No te preocupes. Ya no te quitamos más tu tiempo. Gracias por tu ayuda. Perdón. Nosotros terminamos de desempacar. Está bien. Lo que nos desaten me dicen. Bienvenidos. Bye. ¿Qué pasó, mi amor? Casi, casi corriste a la vecina. ¿Por qué no me gustó la forma en que te miraba? Esa celosa. Taranza es solo una niña. Por eso no le quitan los resbalos. Así que te pido, por favor, que no le estés dando entrada. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué te dijeron en la escuela? Nada más fui a hacer corajes. Empezaron a decir cosas horribles de ti. Sobre todo, Penélope. No quiero que le sigas hablando. No te preocupes, ma. Ya no me llevo con ella. Oye, por favor, dime que ya no voy a regresar a esa seco, ¿verdad? Por supuesto que no. Más vale que pierdas el año a que te sigan haciendo esa mala fama. Pero ya no pensemos en eso. Me di cuenta que hay nuevos vecinos. Sí. Son un matrimonio joven que se acaba de casar. Deberíamos de llevarles algo, ¿no? Para darles la bienvenida. Si quieres, yo se lo puedo llevar por las dos. Está bien. Pues mira, cómprales unas galletas y diles que después iré a presentarme. Claro que sí, mamita. Verás que te van a caer muy bien. Seguro que sí. Bye, mi amor. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. CC por Antarctica Films Argentina